¡Suelo libre por vos! ¡Deja de comerte las galletitas, Aurelio! Vení, no, vení, negro, vení para acá. Esto pasa cuando uno trae al perro en un estudio de grabación. Sentado, sentado acá. Tranquilo, sentado, sentado. Vení, vení con el estilo. Ahí está, puede ser un peluche más de la... Ahí está. ¿Estás tranquilo? Sí. Aparte tiene Instagram, Aurelio, no sé si la gente sabía. Tiene... es un micro-influencer. Un micro-influencer. ¿Por qué cuántos seguidores tiene? No sé, creo que algo de 5.000 o 6.000 seguidores. Yo dije que iba a desarmar la escenografía y él me dijo que no. No, pero bueno, estás jugando con los compañeros unicornos. ¿O se va a comer el peluche? Basta, negro, basta. Para, igual el pollo te lo llevas. Así vamos a tener una charla profunda. Porque creo que me vas a querer preguntar algo. Me da miedo, Andy. Es que vos me conocés mucho. Eso es lo que pasa, ¿entendés? Somos muy amigos. Y me da... Lo conozco hace tantos años. Me da intriga. Yo parí, no, mentira. Esta tenía 40.000. No, pero creo que haremos... A ver... Mucho, mucho, mucho. Compartido quirófano, ¿entendés? Yo pariendo acá y vos del lado. Era como básicamente eso. No, pero yo nací un par de años antes, igual. Gracias, igual, pero... ¿De verdad? Sí, corazón. Que tengo 18, no, mentira. Para nada, que le hago un mate ya tomado. Pará, yo quiero empezar por el principio, ¿no? Sí. Vos empezaste en combate. Ya sabemos que vos fuiste a buscar trabajo de sonidista. Sí. De sonidista, como dice Aurelio. Fuiste al casting. No sabías qué era y quedaste en combate. Sí. A partir de ahí arrancaste tu carrera en la televisión. Eso fue mi primer paso en tele. Y fue uno de los más importantes que hice en mi vida en general, ¿no? En televisión. Mi vida en general fue el paso más importante. Partame una base que el paso más importante fue salir a buscar laburo. O sea, onda, ya a partir de ahí era un gran paso en mi vida. Y bueno, y toparme con justo esto que era combate. Y que era combate de las primeras generaciones que era un fuego que... No sé, se vivía diferente. Era otra intensidad mucho. Tenía más exposición en el programa también. Era, claro, era algo nuevo aparte. No había nada parecido de eso en televisión en el momento. Y para mí fue un loco. Yo venía, chicos. Yo venía de hacer quesos y venderlos y hacer musiquita. Y de golpe, bueno, igual estuve en una escuela militar. Mi secundaria lo hice en una escuela militar. Y bueno, como que tenía algo de deporte encima. Qué tipo poco serio, ¿no? Hablando con esto. No, aparte me acuerdo de tu magia haciendo así con los brazos. Y es como que vos me digas, sea muy bueno en el deporte. Es como... No, bueno, pero esto me ayudó un montón. Vos sabés que muchas veces en los trapecios no se notaba, pero se me salía el hombro. Y en el próximo trapecio me acomodaba y seguía jugando. Se me inflaba el hombro así. Anda. Pero por suerte nunca tuve... Ninguna lesión. Ni una dislocación del hombro. Ni nada de... Sí, me abrí la frente. Sí, eso sí me acuerdo. Sí, sí, cosas no normales, ¿entendés? Pero... A partir de ahí, después hiciste una obra que la hiciste conmigo. Sí, tenías pop. Y ahí estábamos trabajando. Le mostrábamos a Guido que no te conocía los videos cantando. Lo lindo que cantaba. Ay, no, pobre pibe. Me estás estropeando el fin de semana. No, bueno, ¿viste qué lindo? Hicimos radio. Hicimos radio. Sintonía pop. Qué buenas épocas. La verdad que me la pasaba bomba. Me lo hacían mucho. Pero bueno, creo que es todo como un ciclo. Es como... Obvio. Y después de ahí, seguiste con más obras, más cosas. Hice más obras, hice hueca. Hice hueca. ¿Te arrepentiste de dejar combate? No. ¿Sabés qué no? Me arrepentí de haber huevelto a combate. Mira. Pero en el sentido de que creo que yo ya lo tenía como una etapa cerrada y sin embargo le volví a dar una nueva oportunidad. Y es siempre como... No aprendes, nene. Te encontrás siempre con la mala en el final del pasillo y es como que... La terminaba siempre pasando mal. Pero... O sea, que no te gustó volver. Es como dijiste... No tendría... Es tú demás, digamos. No, pero igual entré diferente. Entré con otra cabeza. Era mucho más grande. O sea, más grande en el sentido de... Era mucho más grande. Un año más grande, chico. Sí, yo también. No, qué ridículo. No, pero... Era un toquecito más grande. Pensaba diferente. O sea... Hice terapia. No, mentira. Pensaba diferente. Exactamente. En ese transcurso, qué sé yo. Habrá sido un año y medio que no estuve en combate. Terminé pensando diferente, pero en el sentido de que le daba otro valor a la gente. Claro. Otro valor a la exposición. Otro valor. Simplemente, a ver, yo no entendía por qué estaba en televisión. Claro. Yo me acuerdo cuando hicimos la obra, él no entendía que la gente lo venía a ver. No, ¿te acordás que yo decía, no sé por qué viene esta gente? O sea, no va a ir bien. Porque sé que me sigue gente, pero no sé por qué. ¿Entendés? Yo estuve en tu primer juntada celista. Que fue un... Que salimos corriendo. Planetario. Pará, pará. La de... La de... La de la camioneta. No. La de... Esa, querido. Yo fui a cubrir. A mí me invitaron a cubrir la juntada de un chico recién salido de combate. Yo no lo conocía, le había hecho una sola nota antes. Y dije, bueno, dale, vamos. Llegué al Planetario y había mucha gente, mucha. Nosotros llegábamos un ratito antes. El cámara me dice, bueno, me voy a colgar, me voy a trepar al asiento porque es en el único lugar donde va a haber lugar para filmar. Yo me subí también ahí porque no sabía dónde estar parada. La gente me pinchaba de abajo para, tipo, que le agarre el papel, para que Sergio mire, para que... En un momento dijimos, bueno, no, no, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Es que, ¿qué es lo que me pasó? Se saltó, empezó a correr, la gente lo empezó a correr atrás. Era como, ¿viste? Cuando uno ve los Rolling Stones, bueno, Sergio. ¡Guau! Los Rolling Stones en Sergio, no puedo creer esa comparación. Pero igual, ¿sabés lo que me pasó ese día? Yo casi mando un tuit diciendo, pero esto simplemente por un estado de que no estaba seguro conmigo mismo, que casi mando un tuit diciendo, chicos, se cancela la juntada. Pero por el simple hecho del miedo al fracaso, que... Para antes, yo lo vi antes de ese momento y me dijo, para mí no va a haber nadie, me dijo. Eso, justamente eso. Tenía miedo al fracaso, entonces dije, bueno, los que vengan, que vengan. Si ponen ahí aguada, ¿viste? Y que... Esto tenía que decir, pero... Llegaron al planeta y no había nadie. Chicos, es genial. Yo creo que por lo menos mis amigos me vienen a hacer el aguante. Lo que me pasó a mí, yo pegué una vuelta al planetario, y vi un montón de gente, pero dije, ni en pedo, están por mí. Claro, están paseando. Está hermoso el día y salió la gente a la calle. Cuando me suben a un banquito verde, miro así y veo toda una fila de gente, pero gigante, que pegaba la vuelta al planetario y dije... Muy loco. No, no, no. Lo primero que se me cruzó es por la cabeza. Me voy a tener que sacar fotos con todos. Onda, fue lo primero que dije. No termino más. No, fue un... ¿Qué hago acá? ¿Cómo manejo esta situación? Porque era la primera vez que yo tenía tanta exposición en mi vida. Tuve exposición. No, pero sí me acuerdo que después había hablado con madres que habían viajado de Gualeguaychú en un remite. Sí, gente que dormía en el obelisco. Muy loco. O sea, ¿cómo yo puedo, de qué manera puedo agradecerle a esta gente? Bueno, quedándome, todo, pero yo me daba cuenta que pasaban tres horas y la fila no se achicaba y decía... No, aparte estuvo, sí, estuvo. No, los patos. En realidad creo que nunca nadie se imaginó que iba a haber tanta gente, entonces a la hora de organizarlo no fue organizado de una manera. ¿Sabés que tuve una demanda por eso que me decían, no una demanda, sino como una citación que decían que no se pueden hacer juntadas multitudinarias en lugares públicos? Yo dije, ah, la mierda. O sea, que podía terminar de mes saliendo en una camioneta, saliendo en una patrulla, ¿entendés? Ahí, chao, gente. O sea, no sabía yo eso, me enteré después. Malísimo. Igual no le dábamos mucha bola porque seguimos haciendo juntadas. Es como que no le dábamos mucha bola. No, pero nunca creo que nunca llegó a ser la masividad que poseía. Claro. Bueno, bueno, me habían dicho que como que tenía que haber sido diferente, como que tendría que por lo menos haber gente, no por mi seguridad, sino por la seguridad misma de la gente. Y yo dije, bueno, chico, pero casi la cancelo pensando que no iba a haber nadie. No, es que, claro, él estaba creído que no iba a haber nadie. Después hiciste las obras, hiciste obras, ¿cómo te sentiste actuando? Eh, conocí un mundo que la verdad no conocía, donde no me sentía cómodo, pero me encantó porque salí de mi zona de confort. Salí y como que, no sé, conocí a otro Sergio. Que hoy en día digo que soy actor porque realmente estoy estudiando clases y me encanta y quiero meterme más en lo que es actuación. Y, bueno, gracias a Dios pude hacer una... Nada más en el humo, Sergio, chicos. Ah, bueno. No, paraí, cuando me asusté... Yo le cuento la cantidad de... Está grabado, está grabado, chicos. Era para pegarle. Puede ser que no nadie se en el humo. Pero la gente no me ve. Sí, Ser, la gente te ve desde arriba igual. No, ¿sabes qué había pasado? Se habían zarpado con el humo. Nadie lo había apagado y estaba lleno de humo. Nadie había humo. Pero la gente ve igual. Está grabado el video, se ve tu cara y se ve tu cara haciendo así en el humo. Con un almohadón, ¿no? Con un almohadón está... Con el almohadón así. Bueno, chicos, la primera vez que tocaba un escenario. Es verdad, es verdad, es verdad. Igual creo que salió tan natural. Era tan linda la historia en general que era linda. Era yo el tío. Era linda, la disfrutábamos. Pero no, sí, me descubrí en un lugar donde no estaba acostumbrado. ¿Cantando? ¿Cantando? Estoy cantando, chicos, también. Yo no lo puedo creer. Bueno, ya sabés. Van a haber novedades. Voy a sacar algo como... No, no sé. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Chicos, estoy haciendo trap. Quiero que... Bueno, nada. En algún momento pienso salir como solista de trap. Y... Y bueno, nada. Vamos a ver qué pasa con eso. Por eso como que no quiero salir en pelotas. Eh... No estoy ansioso. Estoy... Justamente con paciencia y quiero que salga algo lindo, prolijo. Eh... No mentirle a la gente y ser algo verdaderamente atractivo para el oído, ¿no? Que... No un perro cantando, ¿no? Eh... Pero bueno. ¿Ya grabaste? Eh... Grabamos, pero son como... Nada. Maquetas. Son maquetas, claro. Que hay que pulir un montón y la letra está, pero es un esquema. No está todavía todo. Es que lo estoy haciendo con mi tío, pero mi tío está de gira. Es uno de los mejores DJ del mundo y está de gira por el mundo. Ahora creo que está en Tokio. Y es como que... Cuando viene... Que traiga un Kitty. Un Kitty. Que en Tokio es Kitty. Pero vos sabés que la historia de Kitty era re cruda la historia de Kitty. No importa. No digas. O un Pikachu. Pikachu. Ah, Pikachu. Me era re chino. Me era re toquino. Pará, vos... Viste que ahora... Pero es fan de Pokémon. Guardás con lo que vas a hacer. No, pará. Yo también. Soy fanático de Pokémon. Ah. Te lo hice un pie de disfrazón de... 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 De esto. De Stitch. Después de eso, además de cantar trap. Sí. ¿Qué más te espera? Esperá Aurelio. ¿Qué más me espera? Sí. ¿Qué más querés hacer? Pará, negro. Negro. Basta. ¿Qué más me espera? Mmm... Bueno, ahora quiero seguir con lo de la actuación. Que lo... Es mi... Lo principal. Negro. Negrón. Que no lo crees. Estoy laburando así vestido, eh. Por favor, te lo pido. No. ¿Qué es lo que más me... Lo que quiero hacer ahora? Quiero seguir actuando. Ahora en marzo vuelvo a grabar. Eh... Ya... Ya tengo, bueno... Escenas de grabación, todo. Que estoy contento. Estoy muy feliz. Eh... Pi... No se puede decir. Sí, sí. Ya salió. No, no. Instagram, vos lo buscas y sale. Sí, bueno, pero no... Yo lo voy a subir. Bueno, sí, chicos. Estoy en blog. Es una serie de Netflix. Lo cuento yo porque él no lo puede contar. Entonces yo lo cuento. Es una serie de Netflix donde se grabó una primera temporada en Argentina. en enero o en febrero por ahí se había anunciado igual que iban a hacer una serie acá con diferentes gentes. Como si fuera Elite o unas series así que están haciendo ahora juveniles. Pero acá en la Argentina CEDER está participando en la primera temporada y va a ser parte de la segunda temporada. Ah, tiraba todas las noticias. Claro. Él no lo puede contar. ¿Vas a sentir? Yo lo dije nada. ¿Y estás, Joteto? Muy feliz. La verdad que para mí me siento bendecido con todo lo que hago. Es mi laburo, es lo que amo, es lo que me apasiona y es lo que también es como que no quiero nunca dejar de aprender. Todo el tiempo trato de, no sé, de absorber el conocimiento. Esa es la clave igual. Claro. Yo, por ejemplo, estoy en el set de grabación y estoy en mi personaje, ¿no? Y también estoy como mirando qué hace el iluminador, qué hace el sonidista, el director, qué es lo que pide, qué es lo que... Y también, digo, quizás el día de mañana mi lugar no sé si es estar adelante de cámara, quizás atrás de cámara también. Es como que todavía... Te divierto. ¿Todavía estás viendo qué te gusta más? Me encanta. Por ahí el día de mañana me produzco algo yo mismo y incorporando... Te podés autoproducir como hago yo. Claro, y incorporar a mis amigos como... Y justamente es eso, creo que es eso. El jamás terminar de aprender y todo el tiempo estar absorbiendo cosas que te gustan, que amás. Sí, creo que esa es un poco la clave de avanzar, ¿no? De ir buscando el camino y ver dónde uno se siente cómodo. Mirá, esto te voy a contar porque es muy loco. A ver. Porque hasta a mí me sorprendió, chicos. Y lo voy a traer, pero dije, no da. Miedo. Hoy me compré unas cartas de tarot. ¿Te encontraste una carta de tarot? No, me compré unas cartas de tarot. Ah, te compraste las cartas. ¿Y? Y nada, y quiero ver a ver qué onda, si puedo tirar el tarot. Pero tenés que saber tirar para tirar. Eh, pará. Estoy estudiando, pero pará, por YouTube. Pero pará. Ya tiré las cartas y están buenísimas, chicos. Parece que de verdad hablan. No, bueno. Justamente es esto, chicos, de aprender todos los días cosas nuevas. No. No. Es tu monta. Es tu monta. No, bueno. Nunca estuvo tan bien las flechitas. Un día te tiro las cartas, Sandy. Cuando las aprenda a tirar. A mí me parece medio bizarro que tires las cartas, pero te banco. No, igual para mí también es medio bizarro, ¿eh? No sé por qué. Hoy las vi y dije, a ver qué onda, vamos a aprender algo nuevo. Fue simplemente de curiosidad. Yo soy muy curioso. ¿Qué? Que eso... ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir, curioso? No, no, no. No puedo decir nada. ¿Viste cuando decís? ¿Qué vas a decir? No, prefiero no decir directamente. A ver, hacemos una pregunta. Vamos a hacer unas preguntas de las fans. Porque las fans, la verdad, que primero te reclaman. Dicen que hace dos millones de años que tenés que hacer una juntada y no la haces. Sí, desde el 24 de abril, chicos. Yo todos los 24 de abril hago una juntada en el Planetario. ¿Desde el 24 de abril de este año? No, desde hace tres, cuatro años atrás. Y este año no la hice. Por eso, desde este año que la debes. Ah, claro, desde este año. Estamos en octubre. Sí, 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 sí. Hace un montón. Sí, estoy en falta. Ya sé, estoy en falta. ¿Qué sentís? Eso yo lo sé, pero no importa. Quiero que le cuentes a la gente. ¿Qué sentís cuando recorres provincias con Esper Tour y ves que la gente llora y te abraza? Sí, sigue siendo un toque de esta magia. Es todo lo que viene con este mundo que... Yo siempre pienso que, a ver, la televisión te da un don inútil, ¿no? Pero que la gente como que al verte atrás de una pantalla te idolatra. Y, no sé, por un cierto punto como que tratan de... O sea, te ven como, no sé, no sé, como algo inalcanzable. Y me gusta viajar al interior y estar con la gente y demostrarles que soy una persona completamente normal, sencilla, de que hago todas las mismas necesidades que todos los seres humanos. Y es como que soy transparente a mi manera y transmito eso cada vez que viajo. Y, bueno, aparte tengo el público más lindo, que es el chico, que es el público que ama y que ama de verdad, que sufre y sufre de verdad. Por ejemplo, lo mío pasaba en combate, que me peleaba con quien sea. No, o sea, por favor no nos hagas esto, no te pongas así, no, tranquilo. Yo decía, chicas, o sea, terminó el programa, yo me fui a mi casa y como que terminó mi vida en combate. Y ellas como que lo resufrían y era como, bueno, hoy que no se te caiga una lágrima para que no sufran. Y era tratar, porque creo que el 70% de combate estaba llorando. ¿Por qué sos tan catrasca? Pregunta Sole de Spertur. Sole, mirá, yo creo que mi gran ídolo, pero esto es verdad, chicos, no es chamuyo. Mi gran ídolo, que siempre lo atré, sí, que siempre dije, este chabón es lo más, es Marley. Y creo que de chiquito absolutamente todo. Pero lo copian las desgracias, ¿entendés? No en las cosas que hace bien. Lo copian lo que no hay que copiar. Pará, ¿podemos sin nombrar qué es lo que me pasó en una fiesta? ¿Qué de todo? Eh, ¿cómo está, expert? Sí, eh, contalo sin los nombres. Estaba trabajando para una empresa, que son paralelamente dos empresas. Competencia. Competencia. Y en el medio de un evento muy importante de una empresa, digo, ¿cómo está la empresa contraria? En la fiesta de 15, o sea, vamos a entender. Es una empresa de quinceañeras. Sí, bueno, bueno. Y vos vas a la fiesta de 15. Es el momento cúlmine del viaje, la fiesta de 15, en Disney. Y el tipo nombra la empresa contraria, ¿entendés? ¿Vas a volver algún día a YouTube? Mirá, me estás leyendo a la mente, bueno, no a la mente, sino que esta semana ya estoy armando todo, estoy organizando todo para volver a YouTube. ¡Vamos! Y voy a volver con todo y va a ser un canal permanente, si Dios quiere. ¿Qué hacés la mayor parte del día? Creo. Todo el tiempo. Estoy creando. Por ahí estoy tirado en un sillón, pero no estoy haciendo nada, estoy creando. Pero no hecha mucho, ¿eh? Yo en mis momentos más creativos es cuando estoy... Duermo. No, no, no. Cuando estoy casi dormitado. Perdón, pero no quedaste. Te lo juro, porque cuando estoy así medio... Y digo, ah, tengo una idea. Y me levanto. Sí, es medio raro. Vamos a hacer el juego. Me encanta. Momento divertido de la tarde. Para este es el mío, este es el tuyo. Verde. Tenés que sacar tres papelitos. Son los colores que eligió la producción. Verde, chico. Tenés que elegir, te casás, besás o matás. Bueno, me encantó. Tenés que sacar tres papelitos. Yo también voy a sacar tres papelitos. Te puede tocar cualquier cosa, porque la producción acá es guacha, guacha, mal. Mirá, si la mato a esta, me matan acá en vivo. Anda. ¿Ya los digo? Sí. Tengo a Jimena Varón, a Lali Espósito y a Andy Rigado. Ay, estoy yo también, viste, siempre hacen esas cosas. Siempre hacen esas cosas. Ah, y bueno, ¿sabés? No, no, te voy a dar un piquito y la voy a matar a Jimena. Yo a Estefano lo maté igual en vivo, así que podés hacer cualquier cosa. Pero son mi amiga y no sé si matarte, boluda. Bueno, no, no me mates. Está bien, tenés razón. Te salvo, te salvo la vida. A ver, vamos, vamos, primero con... ¿Con quién te casás? Me caso con... Hacé como Nico Maí, que es que Nico me dijo que hay que casarse con quien conviene. Casate con Lali, que le talle lo bien. Sí, me conviene, pero aparte... Sí, casate con Lali, casate con Lali. Me caso con Lali. Y como hay que me enseñó que hay que casarse por conveniencia, no por amor. Ah, mirá que es como un consejo, eh. A una Macritín, pero... ¿A quién te chapás? No, te chapo a vos, así no te mato. Dale. Y la mato a Jimena Varón, porque la verdad no... No, no. No, nada. A mí me tocó Benja Rojas, Pedro Alfonso, José María Listorti. Eh, le gustó, le gustó. Bueno, me voy a casar con Benja Rojas, porque fue el amor de mi vida en Rebelde Güey, así que me caso con Benja Rojas. Es medio aburrido, pero no importa. Me caso con él igual. Eh... Eh... Ay, pero no me quiero chapar a nadie, güey. No me lo chapo... Ay, es que... Sí, me lo chapo a Listorti porque es divertido. Por lo menos me voy a reír, porque con Peter Alfonso me muero de embole. Y lo mato a Peter, porque es un... Mala onda, no me cae bien. Pará, ¿Peter qué? Alfonso. Ah, bueno. No, no, no me cae bien. Pensé que Lanzani. No, no, no. Peter Lanzani me hubiera casado. Chicos, estoy mirando un gallo fresculario. Es lo más, Peter. Peter es lo más. Exacto. Nunca me gustó Peter Lanzani, eh, pero... No, es re buen pibe y la verdad está actuando muy bien. Uh, no. Es re difícil este que me tocó. ¡No! ¡Ay, qué lindo! Ay, qué lindo, eh. A ver. ¿Puedo empezar? Empezá. Mica Visciconte, Flor Vignia y Maite Lanata. Duro. Vamos a empezar. La nata, lo único que conozco a la nata es uno que es así. ¿A quién matas? No conozco a la nata. Maite Lanata es la de 100 días. No mirá la tele, chicos. ¿A quién matas? ¿A Mica Visciconte? A mí. En este momento la gente está polémica. No, el... Ese es el minuto. El minuto editado de Instagram va este, en el momento en que Sergio mata a Mica Visciconte. ¿A quién chapas? A Flor Vignia y... Y te casás con Maite Lanata, que no sabe ni quién es. No, bueno, pero es mi amigo, Nico. Y yo como, no me voy a casar con la novia de un amigo. Está todo mal. No, no, no. Andy. Por el pasado Selig no tendrías que casarte, querido. No. Es una injusticia. Es bueno. Es una injusticia. Es una injusticia. Bueno, tenemos... Me tocaron tres muy difíciles. Me tocó Luciano Castro, potro. Benja Alfonso, potro. Nico Cabré, potro. O sea, me caso con los tres. No necesito matar a nadie. No, pará. Eh... Me caso con Benja Alfonso. Uno va a tener que caer. Me chapo a Cabré, me saco las ganas, porque después nunca se va a casar conmigo. Si está con todas. O sea, que me lo chapo nada más. Y lo matamos a Luciano Castro, que está un poco viejito. Ya fue. Sigue estando bueno, pero está grande. Si no, en un par de años iba a ser la vida. Está grande. Sí, está grande. Así que lo matamos. Otro tres. A ver. Me reí alto este juego, chicos. Flor Peña. Uh. ¡Ay, me tocó! Jimena Cardi. Y... Lola Morán. Rock, chicos. Eh... A ver. Te mando un besito a Lola, que es amiga. Me caso con Florencia Peña. ¿Qué, chicos? Me encantó. ¡Pepe! Vos querés que te digas. ¡Pepe! Pepe, vení. Y a mí me encantó. O sea, me casó con hijo, me encantó. ¿A quién no le gustó? O sea, era... Era... Sí, pero la bailando está haciendo un papel horrible. Pero sabés que me encanta la onda que tiene. O sea, no. No, a ver. No sé qué dice ni qué... No sé. No sé qué dice. Pero me gusta la onda que tiene. Está tatuada. ¿A quién te echas a hacer? Eh... No, me conviene Jimena Cardi y Lola. ¿La mataste a Lola? Sí. Pero la quiero un montón. Le mandamos un besito. La toca Sergio Sely, que no sé quién es. Ovaldo Laporte. Boluda, yo te salvé. Dame un chapecito por lo menos. Y... Ovaldo Laporte. Dale, boluda, por lo menos. Ya sé que estoy vivo. Y el chino Ledwis. 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 Eh... No me caso con ninguno de los tres, perdón. No, el chino te sirve un poco. El chino te sirve un poco más que mí. ¿Vos sí, te sirve? Bueno, me caso con el chino. Me lo chapo a hacer para no matarle y que no se oje. No sabés cuando lo maté el otro día a Estefano. Se lo ofendió. Lo maté sin pensarle. Encima estaba la novia sentada. ¿Qué le decís? Chapo, está la novia sentada ahí. Me pareció un montón. Sí, boludo. ¿Antes que matarlo? No, agarré, lo maté. Y lo mato a Osvaldo Laporte, que ya está un poco... También, hacemos el ciclo de la vida. Está un poco vaqueta. Sí, ya está. Quedan tres nada más. Laurita Fernández. Ay, lo amo. Chino Suárez. ¿Quién es? Chino Suárez. ¿Quién es? Chino Suárez. Sacate eso de la boca. ¿Qué? Sacalo. Queremos saber quién es. No, se perdió. Dale. ¿Quién es? Porque yo me acuerdo. ¿Quién es? Bueno, Laurita Fernández, Chino Suárez y Jofano. Jofano. Fue hecho con guachada eso. Eso fue guachada. Fue hecho con guachada. Pero nombrala. Me hace un unicornio acá en la frente. Así te da unicornio. Decilo porque la gente no va a entender. Eso sí. Cintia Cofano, Laurita Fernández o Chino Suárez. Le explicamos a la gente que no conoce Cintia Cofano. Era una participante de combate de hace mil años, ¿no? Sí, sí. En mil ocho días más o menos. ¿Quién matás? La mato a Cintia Cofano. Muy bien. Me caso con la Chino Suárez. Sí, sí. Está muy bien. Y me la chapo a Laurita. Está bien. Te tocó un dúo. Copado. Un dúo copado. Un dúo copado. A mí me tocó Marcelo Tinelli, Nico Vázquez y Grego Rossello. A Grego Rossello lo mato porque la verdad que no lo conozco. Así que... Es un tipazo. Pero no lo conozco. Entonces, como no lo conozco... Me caso con Nico Vázquez porque creo que me va a hacer reír mucho en mi matrimonio. Sorry, Gimia Cardi. Pero en este momento se está casando conmigo y te dejo a vos. Y... Toma pa' vos. Y chapar me chapo a Marcelo Tinelli. Sí. Por ahora está joven. ¿Sabes que también me lo chaparía a Laurita Cofano? Sí, sí. Pero... Por chapar nomás. Si le tuvieras que contar qué se viene. Dejarle tips. Presten atención a qué. Presten atención a... Bueno, más que nada a mis páginas que hoy en día están bastante colgadas. Estoy medio de vacaciones, pero... De vacaciones sobre redes sociales. Eh... No, sí. Cada tanto, cada tanto... Yo, a ver... Chicos, eres una persona especial. Yo ya lo dije antes. Muy. En mi casa no hay espejos. Para los prejuicios, chicos. No hay ni un espejo en ningún lado de mi casa. ¿Sabes dónde me peino? Con el microondas. Con razón. Por eso. Por eso. Por eso tengo esta peluca. Con este mensaje ya no puedo seguir más la nota en este momento. No puedo hablar más de nada ya. O sea, claramente te tenés que poner la capucha esa que trajiste. Chao, chicos. ¿La pasaste bien? Yo la pasé tarde. ¿Ustedes la pasamos bien? No sé. No, pará. Igual puedo decir algo. ¿Qué? Eh... Gracias, Andy. Tengo miedo. Gracias, Pollo. Gracias, Saure. Y, nada. Gracias a toda la gente. Y un simple mensajito. Nunca bajen los brazos. Siempre luchan por lo que quieran. Y, nada. Es imposible. Y... Nunca dejen de aprender. Ay, ahora con este mensaje emotivo. Así le decimos que den like al video. Comenten en los comentarios. Comenten en los comentarios. ¿Qué les pareció esta bizarra nota que acabo de hacer con el señor? Ustedes pueden decir. El momento más bizarro de la nota fue, por ejemplo, cuando Aurelio tiró todo. Puede ser una opción. O cuando Sergio contó cada cosa porque no sabemos qué contó. Así que nos vemos en el vlog. Chao. 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 Chao.